El switchback, en este que es cuarto direccional, como la mica es clara, entonces se ve la luz blanca. El switchback lo que hace es que cuando está en cuarto es blanco y cuando está en direccional es ámbar. Entonces está en cuarto, bueno con las bajas encendidas, puedes encenderla intermitente por favor. Y ahí está el intermitente, es el mismo LED que cambia el color con las direccionales o estacionarias, cambia el color ámbar. Obviamente este es un poquito de halógeno de pellizco y esta mica es clara, por eso se puede jugar con los dos colores. ¿Puedes quitarla otra vez? Sí, por favor. Y le quitamos estas en áreas y regresan al cuarto. Entonces ahí está el switchback en los cuartos delanteros, cuarto direccional delantero. Y aproximadamente le hacemos el video de los neblineros. ¿Qué le quitarán los neblineros?